Vamos a ver, este... Ah, sí, ya vi que está grabando. Entonces, ¿cómo vamos a empezar este desmadre de nuestra pequeña charla motivacional? ¿Es el grupo de ayuda? Grupo de autoayuda. Hay que dejar en claro que este grupo no tiene coronavirus. Sí, porque si no, imagínense. La gente toda asustada, creyendo que nosotros estamos infectados. Ya sé. Ya empezaron las compras de pánico en varios lugares, ¿no? Eso es lo que se dice, es lo que se dice. Y sí hay gente que está comprando por montones lo que sería el gel antibacterial. Y papel de baño. Entiendo lo de papel de baño. Acá se ocupa demasiado. Yo tampoco entiendo por qué el papel, tanto papel de baño. Pero es que sí, se ocupa bastante el papel de baño, ¿eh? Pero ¿por qué? O sea, ya da una explicación. Pues para ir al baño, para ir a cagar. Bueno, sí, creo que me quedé así, ira. Para eso se usa el papel de baño. Yo creo que para evitar salir a cada rato. Bueno, digo, pienso yo. La gente va al baño muchas veces y pues, ni modos. ¿Cuánto es normal ir al baño? El dos. No encontré otra forma. Yo creo que una vez, ¿no? ¿Una o dos? ¿Tres? ¿Dos? ¿Tres veces normales? ¿Desde cuándo pasamos a temas tan descartológicos? Yo digo que de hacer del dos, o hacer del dos, este, unas dos, tres veces, ¿no? Normal creo que son dos, tres veces y ya. La gente sana, una persona sana. Ya las personas que están pues con problemitas, pues ya, van cada rato, ¿no? Ya si te enfermaste por comer tacos de la esquina. Exactamente. Es evidente que van a llevar varias veces a visitar al dios de porcelana, pero. Porque días como son, este, bueno, fechas como son enero y post E3. Las personas no dicen. Y pues ya no va a haber E3, así que. Va a valer madre. Bueno, ya valió madre. Todo está valiendo madre. Ese vive latino se ve como, se ve que tiene muchas ganas de causar bastante furor con la pandemia. Y la mole, ¿no? La mole, amigos, la mole. ¿Vas a ir, Jovec? No. Quiero, aprecio mucho mi vida. No, me salvé, amigo. Me iba, me iba a tocar ir a juntar. Ajá. Fue de cómic. Pero como, como apenas entre estas, este, los ayudé a empacar nada más. Ajá. Pero ya no, ya se fueron hechos. No, es que ya no se dice. No hay problema, de todos modos, porque en realidad es tan medio peligroso, ¿no? Y de hecho, aparte, por ejemplo, creo que el jueves, en lo que es la noche, o noche, llevan todos sus paquetes. Cajas, si quiera. Pero ya, para armar, básicamente, el jueves desde las 7 hasta como a las 10 de la noche. Y el viernes, antes de... Como que pierdas Sodec. Sí, pero se nota que son de madre, ¿no? Armar tu bus y demás. Ajá, sí, porque dice que jueves, ¿no? El jueves en la noche. Ah, su madre, imagínate, toda la perra noche para armar todo eso. El jueves desde las 7 hasta las 10 de la noche. Ah, la madre. Si no acabaste, ya te pingaste. Sí, pero... Y, o sea, no creas que les dan así como mucho tiempo. Qué culero, ¿eh? Pues, si están, por ejemplo, esos de, digamos, Netflix, armando todavía están, pues igual y te dan... sigas armando. Ah, te dan chance para que... Hasta que terminen ellos, ¿no? Sacan a ti, pues los tienen que sacar a ellos. Ah, entonces, porque, por ejemplo, ahorita lo que quiero hacer es hablar sobre, bueno, este... El Hardcore Gamer y mi experiencia con juegos como, por ejemplo, Bloodborne y, este... God of War. Ya sé que no son lo mismo, pero tienen que ver. Ah, sí, 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 entiendo cómo tratas de hilarlo. Ah, por ejemplo, esa cápsula te la podrás aventar, no sé, en una o dos partes. No, no encuentro un nombre como llamarlo. Ah, bien. Porque son cosas... Ajá, es cierto, sí, cierto. Es contenido que sacaríamos que te gusta continuamente, ¿se me entiendes? Ajá. Sí, me agrada, me agrada. Bueno, todos hagamos un voto para no dejar a Omi hacer nada que tenga que ver con nada de inscripción. Sí, levanto la mano de una vez. Uy, qué mala onda tienen ustedes. Pero lo voy a hacer, de todos modos. Un clip de tres horas. Y, por ejemplo, no sé, igual hacernos un calendario y buscar las fechas más importantes como lo del Play 2 que pasó. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto, las fechas importantes. Y sacarle, por ejemplo, especiales el día que son. Igual eso es prepararlos con tiempo. ¿No estamos echando una bronca ya, amigos? Sí, es bastante trabajo, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, es bastante trabajo. Uno pensaría que no, y sí. Si queremos vivir de esto, digo, ¿qué? Me agrada el nombre del lugar de nota estúpida de La Mañanera. Como haciendo mofa de AMLO. La Mañanera, sí, es cierto, me agrada eso. La Mañanera. Y así agarramos, englobamos cualquier nota estúpida y así relacionada. ¿Nota estúpida del día? Sí, relacionada a él o no, y ya. Ajá, inclusive hasta con el videojuego, ¿no? El güey que se pasó de lanza porque compró un Play 4 a 5 pesos porque se equivocó el del Walmart, ¿así? No, o sea, el tipo que se supone que le regalaron un Nintendo Switch y cuando va abriendo el paquete recibió un... ¿Cómo se llama esa madre? Un fabuloso. Un fabuloso. Un fabuloso. Sí, guanería. No, y qué poca madre, ¿no? De Amazon. Creo que sí se lo... Creo que es por culpa de la tienda que vendió el producto. ¿Ya ves que son varias tiendas dentro de Amazon? Ajá. Entonces yo creo que esa tienda que le vendió el producto, pues lo engañó. Pero ya van varias veces que a Amazon pasa lo mismo, ¿no? No solo con juegos, sino que luego en lugar de los juegos se envía DVDs y demás. Sí, a varios les han llegado DVDs. Sí, ha habido varios casos de que te mandan DVDs. Y eso es la tienda de Amazon, ¿eh? Ah, pero quizá qué está pasando con su logística, digo. Antes se me hacía bien chido comprar en Amazon. Yo creo que sale mejor comprar en el mercado libre y demás. No, pero al menos yo no he tenido problemas. No, ni yo. Solo una vez con este... Cuando compré mi Guitar Hero de PlayStation 4. Llegó un poquito maltrada la caja, pero de ahí afuera nada más fue el único inconveniente que tuve. Bien, entonces ya quedó nuestra relación de contenidos. Bajo el sello de Error 37. Bajo el sello. Yo creo que sí, ¿no? La casa productora. Nuestra casa productora de Error 37 presenta... Entrevista con Sarmiento. Nuestra red se llama Error 37. Y ya sí. Ya está chido, ¿eh? Y ya nació como tal. Error 37 como tal. Pues... Porque nada más sea el podcast. Pero sí se me hace que tiene punch. Es una referencia a videojuegos. Este, ¿qué más? Es este... Muy específica de algo que no hemos jugado. Yo no he jugado. ¿Cómo que no has jugado Diablo? Ah, no. Es contigo. Qué flojea, la verdad. Estaba chido, amigo. El demo estaba bien. Mira, ahorita que es esta temporada de coronavirus te puedes encerrar a jugar a Diablo. Déjenme ver cuánto está en este... En Steam, o no sé, descarga de Steam, ¿no? ¿Verdad? El rico humillando al pobre. No, eso está en barro, ¿no? Amigo, ese... A ver si le encuentran 50 pesos en Steam. Perdón. Pero yo solamente pago 50 pesos por un juego. El rico humillando al pobre. El rico humillando. Juegos de menos de... ¿Qué les gusta? ¿100 pesos? A ver, vamos a ver. Y en la cápsula... El rico humillando al pobre. Vamos a ver qué precio tienen las chingaderas de Battle. El Diablo 3. ¿Cuánto cuesta? El Diablo 3 para Switch. No, no encuentro el precio. No sé, lo voy a comprar en Play 4. El rico humillando al pobre. Pues está cara de chingadera. No manches. 650. Está muy caro. El Carol Duty Warzone. Está gratis para todos. ¿Quién lo jugaron? No, no sé qué. ¿Es el de móvil o es el de...? No, es el... Para PC y Play 4. Las demás consolas. ¿Qué requerimientos quiere para PC? A ver, déjame ver. Es que ya no tengo espacio en el disco duro. Muy bien. Los requisitos mínimos son Windows 10. Procesador i3. Para adelante. Video. Una GTX 670 para arriba. 8 GB de memoria RAM. Y... ¡Ah! ¡Su perra madre! 175 GB de espacio en disco duro. ¡Su madre! No, es un chingo de espacio. De hecho, sí me sorprendí porque para Play 4 se usa casi 100 GB. No, pues los dije, no los tengo disponibles. Llené mi disco de un Tera. No llamo. Yo ya estoy llenando mi disco de dos Teras. Imagínate. Para Play 4. No mames. Es un chingo. Y luego, para jugar de la manera recomendada, según esto, pues necesitas un iCore i5 o Ryzen R5 para arriba. Luego, una GTX 970 para arriba. Ya. GeForce GTX 3660. ¡Órale! ¿Y ya? De las más pesadas. ¡Ah, la madre! Es lo que son de las más pesadas. Imagínate. ¿Sabes lo que no me gustó del nuevo juego de Doom? Que ya está utilizando Ray Tracing. Y esas Ray Tracing, esas tarjetas gráficas Ray Tracing están como en 12 mil pesos. Pero a ver, ¿qué le hace una pesada? No manches, ya no me la arrepentí. No, ni madres. Voy a llegar a los pinches requerimientos mínimos que quiere. Pero bueno, ni pedo. Voy a llegar a los pinches. Voy a llegar a los pinches. Voy a llegar a los pinches. Y ya no me parecinco.